Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, bueno, este no es un video, 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 el video de Tepa no, no es un video, es un video muy pero muy cortito porque tengo que comunicarles algo No estoy embarazada, no me voy a casar, no me voy a mudar, todavía no pasa nada de eso, cuando pase yo se los voy a comentar Aria, cállate en la boca A few moments later Bueno ya, primero tengo que agradecerles, tengo que agradecerles porque ya somos más de 3 mil en esta comunidad Y estoy muy contenta, muy emocionada, de verdad que sí, y les agradezco un montón He pensado que tal vez este año lleguemos a los 5 y con, no sé, con algo de suerte lleguemos a los 10 Solo depende de ustedes que compartan los videos y que les digan a todo el mundo que se suscriban para así hacer más videos y más videos y más videos y muchos videos Y hablando de los videos, pues yo tengo en la lista de los resúmenes que tengo que hacer, pues tengo Tengo a Joseph Frankie, tengo las 25 cosas de Caro, tengo... Corazón Valiente, donde sale F.F. Oliveira Y pues quisiera que ustedes me ayuden y que pongan en los comentarios que otras series, miniseries o telenovelas quieren que yo resuma Para que todos estemos felices y contentos Bueno, y lo segundo que les tengo que decir... No me salieron los tambores Por favor producción, tambores Es que... Salió un gallo Es que tengo un nuevo proyecto en YouTube Una serie web que se llama Roommates Así como la belleza se llama Roommates Y pues la idea original es mía Y lo hemos hecho con varios de nuestros amigos Bueno, de mis amigos Que también se pueden convertir en tus amigos Si solamente vas y te suscribes al canal de Roommates Que voy a dejar aquí abajo Aquí En la caja de descripción para que vayas y te suscribas Y también que compartas el video Para así llegar a los mil seguidores y poder colgar el primer capítulo Yo espero que de verdad les encante, les guste Porque lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo y con mucho amor Es una serie muy, muy, muy graciosa De verdad que yo editando algunos de los videos me he matado de risa Y no puedo creer las tonterías que podemos hacer Pero todo es acting Toda es actuación, todo es acting Así que no vayan a creer que alguno de nosotros tiene esa personalidad Nada que ver Ahora sí, entonces les voy a dejar a continuación El tráiler de esta serie Roommates Y como les dije, espero les guste Vayan, suscríbanse y compartan el video El video de allá, del otro canal de Roommates Para que así lleguemos a los mil Les mando un besote Espero todos su apoyo Así como me están apoyando aquí en este canal Y los veo en otro video Chao En uno real ¿Qué quiere decir con eso? Su abuela nos debe ir Ha estado evadiendo a nuestras hermanas No, ella está muerta Ese no es motivo para dejar de pagar Paramounts Junto a... Pues señor locutor Paramounts no quiso estar Entonces Pixar presenta... No, pues ellos tampoco Netflix presenta... No, la verdad que ninguno de ellos quiso estar en el proyecto Oh, shit Ellos se lo pierden Este verano Bueno, ahora que estás sola Deberías vivir con alguna amiga Una historia Que te cambiará Roommates Te cambiará la idea De vivir acompañada ¿Cómo te llamas? Así como Becky G Así como Karol G Yo soy Louis G Y no sé qué hago acá, la verdad ¡Holi! Mi nombre es Blanca Luz Y ya me siento independiente para vivir acá Pero ten cuidado A quien metes en tu casa Te amo, Emilia Todo cierto, por favor Todo cierto